Soy Bernardo Gómez y es un placer para mí compartir estas palabras con alma. Hoy vamos a hablar del sufrimiento, entender el sufrimiento para sanarlo. Todo ser humano por su misma naturaleza se topa a veces sin pensarlo, sin esperarlo, en algún momento de su vida con el sufrimiento. Podemos afirmar que el sufrimiento es común a nuestra especie. Sin embargo, no todos se enfrentan al sufrimiento de la misma manera. Y ahí radica la gran diferencia. Algunas personas se derrumban totalmente, otros se hacen más pequeños, pero otros tantos se agigantan. Y esto no significa que existan dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento que aniquila y otro sufrimiento que engrandece. O unos que maten y otros que generan vida. No depende del sufrimiento en sí mismo, sino de la actitud de la persona que padece el sufrimiento. Es por eso que en ocasiones, frente a una similar situación de dolor, se puede encontrar formas opuestas de asumir esa realidad. Como ejemplo, tuve alguna vez la ocasión, la oportunidad de conocer dos personas que fueron diagnosticadas con el mismo tipo de cáncer. La primera, totalmente optimista y llena de esperanza. Y la segunda, totalmente devastada y sumida en la desesperación. Evidentemente, esta última murió al poco tiempo de su diagnóstico. La segunda, tengo conocimiento, que se curó y vive en la actualidad. Es una verdad, hay personas que se van al piso con determinadas situaciones. En cambio, otros que salen avantes y hasta fortalecidos. Es una verdad que hay personas que se van al piso con determinadas situaciones. En cambio, otros que salen avantes y hasta fortalecidos. Y otra verdad también irrenunciable es que ningún ser humano está exento o es inmune al dolor. Este es muchas veces insospechado y no tiene clemencia. Se presenta de muchas maneras. Se presenta en forma de muerte, de traición, de pérdida, de soledad, de desilusión, de un revés económico, de un accidente, de un desastre natural, de una enfermedad, incluso de una pandemia, una amputación, la cárcel. Si hacemos el ejercicio cada uno de nosotros de preguntarnos qué preferiríamos, seguramente vamos a escuchar diferentes opiniones. Unos preferirían la pobreza antes de la cárcel, otros la enfermedad, perder su fortuna o su fama. Algunas personas son más tolerantes al dolor físico que al sufrimiento espiritual. Otros preferirían elegir su vida por encima de la de los demás. Otros incluso darían su vida para salvar a otros. En fin, la actitud frente al sufrimiento es tan variada como existen personas en el mundo. El teólogo Enrique Maza en su libro El amor y el sufrimiento y la muerte plantea algunas de las actitudes que los seres humanos manifestamos cuando nos topamos con el sufrimiento. Y la primera actitud que él menciona es la amargura. Las personas que eligen este camino se vuelven siniestras, hieren, odian, la rabia inunda su vida, pierden sus ilusiones, pierden la fe, pero sobre todo cesan de amar, cayendo en un profundo sin sentido. La segunda actitud que menciona Enrique Maza es quebrarse ante el sufrimiento. Cuando se toma esa actitud, ese camino, se cae en un profundo pozo. Las personas simplemente se derrumban, toman una posición derrotista que desemboca en una indiferencia total. Se pierde todo interés, se pierde la capacidad de reflexionar ante el dolor, se cae en un estancamiento y no las hace ni mejores ni peores. Son verdaderos muertos vivientes. Dicha apatía o dicha indiferencia no siempre es total. Puede darse incluso por niveles, dependiendo de cada persona. Son personas realmente marchitas. La tercera actitud es tratar de ignorarlo, tratar de esconderlo a toda costa, tratar de evitar toda confrontación. Son personas que frente al sufrimiento actúan como si no ocurriera nada y tampoco es el mejor camino. Y otra forma que menciona Enrique Maza es la victimización, la autoconmiseración. Estas personas suelen volverse dependientes de que los demás sientan lástima y todo el tiempo están tratando de que el otro sienta compasión por él. Su centro se vuelve su pena y con frecuencia quiere imponer esa pena a las personas más cercanas. Compara su dolor con el de otros y a veces hasta se enorgullece de que el suyo sea más grande que el de los demás. Y por último encontramos una actitud que señala este autor Enrique Maza como una actitud totalmente contraria a las anteriores. Y es una actitud donde el sufrimiento por supuesto es desbordante y afecta, pero en este caso estas personas toman el camino de ensanchar su corazón, ensanchar su alma, como que se crecieran, se potencia su fuerza interior y aunque se enfrentan al dolor igual que lo hacen los demás y hacen repulsa, no permiten que ese dolor los contamine, que ese dolor los supere, ni los amargue y hacen que el dolor fecunde su vida, redireccionando su sentido y su propósito vital. Logran levantarse y a la vez madurar, aprenden la lección de la humildad y sobre todo aprenden a distinguir lo esencial de lo efímero. Se hacen más empáticos y compasivos frente al dolor de los otros. Su dura experiencia los hace más humanos y más sabios, alcanzando su propia superación. Podemos contemplar esta última actitud al contemplar con detenimiento la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz podemos ver sus actitudes, sus miradas, sus palabras, su bondad ante los que sufren con Él y ahí vemos su misma grandeza. El gran psiquiatra Víctor Fran afirmó, el hombre no se destruye por sufrir, sino por sufrir sin ningún sentido. Y aquí encontramos una clave para sanar nuestro sufrimiento, encontrarle un sentido. Jesús trazó un camino para todos nosotros, sus discípulos. Él da sentido a todo sufrimiento humano. Y es por eso que hoy cuando sentimos que el sufrimiento nos está aniquilando, la clave es mirar la cruz. Y cuando miramos la cruz retomamos y sentimos esa presencia de Jesús que nos da nuevas fuerzas para continuar. Quiero terminar esta reflexión con una oración. Y hoy le decimos Señor, enséñanos a sufrir. Enséñanos a asumir el sufrimiento con valentía, con entereza, pero sobre todo darle sentido a ese sufrimiento. Para que, como tú cargaste la cruz, también esa cruz nos lleve a nosotros a resucitar. Les deseo con el mal, más con el corazón, un feliz día para todos. ¡Gracias!